Otro robo billonario del petrismo. Columna de Abelardo de la Esprilla para la República. Mientras Pedro el jefe de la mafia se hace el loco incendiando el país y envenenando a sus masas con inventos como falsos golpes de estado, inexistentes atentados y delirantes discursos que reflejan su conocida esquizofrenia, odio, resentimiento y maldad, producto de toda suerte de desórdenes mentales que se exalveran con la mezcla de alcohol y droga. A la patria se la están robando sin que la justicia haga nada para evitar. Hace unos meses denuncié en este mismo espacio como desde el Ministerio de Hacienda se entregaron 200.000 millones de pesos en un traslado a la UNGRE para sobornar a los bandidos del Senado que efectivamente vendieron sus cuotos en favor del sátrapapeto a cambio de una platica. El tiempo no tardó en darle la razón y los delincuentes Olmedo y Snager, par de sanguijuelas petristas confesaron que, por orden del mismo ministro de Hacienda, una consejera presidencial y del ministro del interior compraron desde los presidentes del Senado y Cámara hasta senadores de diferentes partidos políticos que, como viles prostitutas, cobraron por dar sus votos, traicionando al pueblo colombiano de los eligió. Con excepción de esos dos pilastres, ninguno de los demás culpables está siquiera privado de la libertad, ni los determinadores, ni los beneficiarios, ni los operadores de semejante acto de corrupción, gracias al cual Petro es cada vez más poderoso porque fueron billones de pesos que le entregaron los torcidos senadores al tirano en cierne, para que se atornille al poder con el dinero del herado. Pues bien, ahora voy a denunciar el mismo modus operandi, pero con otros protagonistas, el ministro de Salud y las collas del régimen, los representantes a la Cámara que se vendieron a Petro para aprobarle, entre otras, una vasta reforma de la salud. Los hechos son los siguientes. En el mes de agosto de 2023, después de la caída de la ministra de Salud de entonces, Carolina Corcho, entre otras cosas porque su trabajo con el Congreso tenía a la cacareada reforma a la salud de Petro, sin acuerdo para salir adelante en la Cámara de Representantes. Y ya, bajo la dirección del actual nefasto ministro Guillermo Jaramillo, se dieron los primeros pasos ocultos para conseguir los votos de los representantes a la Cámara. Para ello, el 2 de agosto de 2023, el ministro de Salud solicitó a la directora del presupuesto del Ministerio de Hacienda, Claudia Marcela Numa, el traslado de un billón de pesos del presupuesto fijado para el aseguramiento del sistema de salud a infraestructura y atención de población. Valga decir que previamente el Ministerio de Hacienda ya se había negado a atender dicha solicitud, también hecha por el ministerio, argumentando la supuesta gran vulneración del derecho a la salud de la población en regiones tales como la Guajira, el Pacífico, la Amazonía, la Orinoquía y municipios PDET y otros territorios urbanos y rurales. Es decir, el gobierno criminal de Petro, al ver hundida su reforma después de haber estado detenido el proceso de discusión y aprobación entre mayo y agosto de 2023, ya bajó el mando de uno de los más leales lugartenientes del régimen. Guillermo Alfonso Jaramillo abordó a las joyas de la Cámara para comprar sus conciencias. Como resultado de lo anterior, un billón de pesos que alimentaban al Pociga y estaban destinados a pagar los servicios médicos adeudados por el sistema de salud y los prestadores del servicio se trasladaron para remunerar a través de obras y contratos de suministros a los torcidos representantes que se vendieron al gobierno de Petro para votar la reforma a la salud. En septiembre del mismo año empezó a surtir efecto el Protervo Plan. El oficio remitido por el secretario general del Ministerio de Salud Gonzalo Parra González. Otra vez a la ya mencionada doctora Numa, directora del presupuesto del Ministerio de Hacienda. Si la doctora Numa habla así, se pide autorizar un movimiento presupuestal para ejecutar 1,2 billones de pesos en el Ministerio de Salud para comprar buques, aparatos médicos y quirúrgicos, aparatos ortésicos y protésicos, etcétera. Esos movimientos representados en billones de pesos fueron música para los oídos de las ratas del Congreso que, después de haber tenido engavetada la discusión de la reforma, tan pronto como los días 6 y 19 de septiembre votaron y hundieron la ponencia negativa que tenía el proyecto y crearon la subcomisión de conciliación a la voz de buques y equipos ortésicos. La Cámara entonces bailó a compás del billete. El 5 de diciembre el gobierno cantó victoria. Los representantes le aprobaron 133 de 143 artículos en una reforma a la salud que embutía en dos bolsillos del gobierno 21 billones de pesos al año y se usarían para seguir corrompiendo y para atornillar el poder al sátrapa que se hace el loco. El jefe de la mafia, Gustavo Pérez. Aquí les dejo un ejemplo de cómo terminar repartidos esos recursos. En la resolución 0000-2286 del 28 de diciembre de 2023, Rolfo Salas, como ministro encargado, ejecutó la movida técnica para concretar los acuerdos políticos negociados por Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro titular de la cartera de salud y repartió un regalito de santos inocentes, de más de 200 mil millones entre afortunados municipios como Mitú, Taxco, Rivera, Santander de Quilichao, San Zenón y otros de igual magnitud. El regalito de los santos inocentes consistentes en equipos médicos, ecógrafos, construcción de edificios, adecuaciones, etc. Esta resolución le llevó a Mitú 87 mil millones de pesos. Vaya preocupación por la salud del baujuez. ¿Quién es el poderoso un baujuez y qué le están pagando? Lo que seguimos probando es que hay una organización criminal en la que el gobierno presenta sus nefandas reformas y compra a los traidores de la patria, los representantes a la cámara que venden su actuación dependiendo de su importancia. Los ponentes cobran más que los coordinadores ponentes y estos a su vez recauran tarifas diferentes a los que simplemente votan o la que nos hacen bulto e incluso votan no. En los pasillos del congreso son secreta voces como función esta banda criminal, las agendas de los enlaces del ministerio en el congreso, las entradas de los congresistas seleccionados como negociadores del torcido a las oficinas del ministerio, las reuniones en el hotel de Quendama, el papel de los miembros de confianza de la de los protagonistas de este crimen. Hablarían por sí solas si hubiese voluntad para investigar los hechos. Le pregunto al ministro de salud, ¿es cierto que hay tres niveles de congresistas con diferentes tarifas? La de los ponentes, la de los coordinadores ponentes y la de los votantes rasos? ¿Conoce usted ministro de la existencia de esas tarifas para comprar congresistas? ¿Ha escuchado hablar de los llamados refuerzos? ¿Sabe usted si se acercaron cupos a representantes por hacer cuoros, así votarse en negativo a la reforma? ¿Qué papel cumplió la representante de la cámara, María Eugenia Lopera, muy cercana ella al senador Juan Diego Chavarria, el mismo que reactó e impulsó la carta con la que se trasladaron los 200 mil millones de la corrupción a la ONGD? No, se le hace extraño, señor ministro, que se haya utilizado el mismo modus operandi en el Ministerio de Salud que en la ONGD, trasladar recursos de IP sin contratación a otros de paz y corrupción en momentos claves de las reformas, tanto en Senado como en Cámara? ¿Quiénes son los horneos y snaggers del Ministerio de Salud? Agosta denuncia pública y le dio al Grupo Ciudadanos de Depensores de la Patria, que le ayude a hacerle seguimiento a lo que las autoridades competentes investiguen sobre este hecho. Es determinante para la institucionalidad y la democracia castigar a los culpables.